te habrás dado cuenta de que todo el material que preparamos para youtube lo estamos haciendo con dedicación con pasión y principalmente con la idea de que a ti te sirva es por ello que te invitamos a suscribirte no te cuesta absolutamente nada comenta también puedes hacerlo no hay ningún problema comparte con todos tus grupos comparte con quien más confianza le tengas y también dale manita arriba o dedito arriba esto también nos sirve a nosotros apoyarnos de esa manera muchísimas gracias otro de los temas interesantes que debemos de considerar y no descartar ya que es punto importante para la para la seguridad principalmente todo lo que viene siendo direccionales todo lo que viene siendo alta baja la ráfaga son de alguna manera también como como prevención son como parte de los de los circuitos de también de seguridad conjuntamente con el stop que es importante por lo tanto fíjense bien vamos a tener un faro un foco y ese va a tener un foco doble aquí vamos a tener un filamento y por el otro lado vamos a tener otro filamento es doble porque porque va a prender uno con el cuarto si yo le doy aquí nada más yo me subo a mi moto do llave y le pongo ya se está oscureciendo yo le pongo aquí y me va a encender se enciende es el puro así ya lo vi puro cuarto hasta ese momento no está aprendiendo el stop porque no se lo estoy oprimiendo pero lo voy a oprimir el de el el frontal de adelante ahí está voy a oprimir el trasero ahí está ok pero esos focos deben de estar controlados por interruptores y los interruptores que nosotros vamos a tener van a ser dos un interruptor un interruptor que es el del mando el del perdón en del la palanca de adelante aquí va a llegar y otro voy a hacer este más pequeñito para que no se alcance a a confundir a ese interruptor le debe de llegar una alimentación de corriente y esa alimentación de corriente pues viene del del botón del killer o del apagador y esta alimentación de corriente va a fluir para acá entonces cuando oprimimos nosotros va a encender el stop y también vamos a tener otro interruptor pero ese ya es del del freno trasero y este interruptor lo tenemos aquí dos puntos de contacto al momento que pisamos el freno este se desplaza y tiene también una línea que viaja con corriente aquí está el conector a una línea le llega corriente de aquí fluye hacia acá y esta corriente al momento de pisar llega aquí y desde luego que ese foco stop debe de tener una alimentación de tierra por lo tanto esta corriente va a llegar a nuestro interruptor lo voy a sacar de aquí para que llegue al mismo conector entonces ya tenemos los dos están conectados en paralelo si no trabaja este bueno va a trabajar este ok entonces cuando nosotros seleccionamos o activamos o presionamos aquí se cierra y esta corriente va a hacer encender nuestro stop cuando pisamos el freno delantero y este a través del cilindro maestro o a través de la configuración que tenga el freno incluso tiene un resortito al activar el freno trasero se cierra aquí y proporciona una corriente como ya tiene tierra el stop va a encender por lo tanto ya de esta manera nosotros vamos a darnos cuenta de que nuestro circuito de stop trabaja de esa manera si nosotros tenemos problemas con este que no hay no enciende no prende el foco stop cual podría ser la causa tendrían que ser los interruptores tendrían que ser los dos pero está un poquito complicado a lo mejor podría ser falta de corriente a interruptores a interruptores y podría ser el foco o falta de tierra a foco pero si es falta de tierra no encendería nuestro cuarto ok 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 entonces serían las causas más comunes que podrían provocar este tipo de problema si nosotros contamos con nuestra lámpara de prueba lo vamos a solucionar en un 2x3 vamos a verificar primero el interruptor de de freno delantero se va a desconectar vamos a verificar vamos a verificar que tiene que tenga una línea corriente y la otra no va a tener pero cuando nosotros seleccionamos interruptor va a prender la lámpara también en el otro lado igual de este lado al dar activación va a prender aquí ok y se comprueba de la misma manera nuestro interruptor incluso lo podemos comprobar continuidad así es que vamos a hacerlo vamos a comprobar nuestro interruptor con continuidad pasamos de este lado este es el interruptor de freno delantero voy a desconectar uno voy a desconectar los dos ahí están los dos desconectados si y voy a comprobar mi interruptor voy a seleccionar la chicharra abajo si se ve ahí estoy comprobando carambolas necesito otra mano allá para pisar el freno allá dale ahí está ahí se está activando el interruptor de freno y en esa misma línea o en esas líneas vamos a contar con una alimentación de corriente ahí está ahí está la otra línea no va a tener corriente una alimentación de corriente la otra línea no va a tener corriente va a tener cuando activemos el interruptor cerramos colocamos una aquí y colocamos la otra acá aquí no vamos a tener corriente pero si seleccionamos y activamos aquí ahora sí y esta misma corriente se va a derivar va a pasar por este conector vamos a ver vamos a ver en cual prende ahí está miren aquí viene la alimentación y esta y este otro conector este otro arnés es el cable blanco con blanco con negro ese es el que va a llegar para alimentar a nuestro stop prácticamente sería este si hasta aquí llega la corriente y nuestro foco todavía no prende entonces el problema está de aquí hacia allá ahí sí tendríamos que desarmar hasta este momento no hemos desarmado hasta este momento no nos hemos tomado la molestia de desarmar pero ya llegamos hasta aquí si sigue sin problema con problemas el foco entonces el problema está de aquí hacia allá puede ser la línea o puede ser el mismo foco ese es con respecto al interruptor de freno delantero ahora vamos a ver el interruptor de freno trasero ese interruptor se encuentra acá este es el interruptor aquí está este es su cable su arnés y ese arnés va para arriba y de aquí fluye, fluye, fluye y llega acá es este que lo voy a reconectar porque al jalarlo se me es este igual sigue siendo cable blanco negro ok, vamos a comprobar el interruptor a ver cómo se encuentra esta prueba la vamos a hacer aquí y lo vamos a hacer con el multímetro el cliente nos está viendo y está observando que estamos utilizando nuestro multímetro y vamos a a ponerlo entre los dos ahí está, voy a pisar el freno y estoy viendo que este interruptor está bueno ok, es el que va hacia abajo ahora aquí en esta línea debo de tener una alimentación de corriente ahí está la corriente y esa corriente va a pasar por aquí cuando nosotros seleccionemos el stop ahora vamos a ver y esa corriente es la que va a llegar hasta nuestro foco donde llegó llegó aquí la corriente donde no tenemos aquí en este lado pero si piso suelto piso suelto esta misma corriente debe de llegar hasta nuestro foco foco de stop si esta llega a corriente si llega la corriente hasta aquí pero no llega acá entonces el problema está en esta línea o directamente nos vamos a nuestro foco porque si se puede fundir un filamento es de dos pero si se puede fundir un filamento así es que ya con eso nosotros ya estamos comprobando nuestros focos de stop continuamos tu que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica lo puedes hacer en línea con el centro de estudios en mecánica de motos CEM estos son los cursos que puedes tomar scooter electricidad motor de cuatro tiempos chasis afinación inyección electrónica electrónica con sus aplicaciones y dentro de los cursos especiales que tenemos es motos de trabajo administración de talleres y el curso de pulsar rs 200 donde todo el material se te va a proporcionar tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento el centro de estudios en mecánica de motos sabe que tú tienes una necesidad es por ello que te da un beneficio por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del centro de estudios en mecánica de motos CEM y fortalece más tus habilidades y y y y